Gracias, querido pueblo de San Miguel. Este es un día memorable que hoy nos encontramos aquí, todos los residentes y hermanos de nuestro pueblo. Estamos acompañados con nuestro consejedor Abel Ardonina, nuestro agente cantonal Joaquín Mamani, y las autoridades originarias de nuestro querido pueblo San Miguel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!